De todos modos, ninguna deja de causar preocupación al palacio de Zarzuela. En una familia no solo se heredan propiedades, deudas o títulos nobiliarios en el caso de los Borbón. También se trasladan pasiones, profesiones y legados que no siempre tienen que ver con lo monetario. Victoria Federica ha heredado dos cosas importantes dentro de su familia en ese aspecto, la pasión por la hípica, propagada por su madre, y el amor por los deportes de nieve, sentimiento que viene de la parte del rey Felipe, de quien no ha heredado nada es de la reina Leticia. Si bien Victoria Federica no comparte la misma sangre que la ex periodista, bien podría haber absorbido su amor por la moda, la elegancia o el afán por comunicar. Cuando Leticia ingresó a los Borbón, la menor de la infanta Elena tenía apenas tres años, es decir que sí podría haber retenido cierta información de su tía postiza punto pero no. Sacó más del heredero del trono que de su querida tía. La pasión que el rey Felipe tiene por los deportes de nieve es igual a la de Victoria Federica, aunque tenemos que admitir que tienen sus variables. Mientras el soberano optaba por la discreción, su sobrina prefiere todo, Victoria Federica ha sido siempre rebelde. El rey Felipe en varias ocasiones repuchó a su semana la libertad con la que educaba a sus hijos. Pues tarde, porque la influencer ha tomado confianza en sí misma, sobre todo desde que empezó a salir con el DJ Jorge Bárcenas punto su faceta de influencer es otra de las cualidades con la que nos ha sorprendido. De hecho, su última publicación evidencia su pasión por la nieve, al igual que su tío, compartiéndola a su comunidad en Instagram. De donde heredó el afán por querer ser una celebrity es el enigma que todavía intentamos resolver. Victoria Federica ha pasado unos días increíbles en la estación de esquí de Formival, la escogida tanto por la influencer como por famosos jóvenes. En esto sí se diferencia un poco del esposo de la reina Leticia, pues con un perfil más discreto siempre optó por vaquera, la pista donde banqueros, empresarios y aristócratas acuden con la intención de no ser demasiado vistos.La discreción es algo que la hija de la infantalena no heredó de nadie, ni siquiera de la reina Leticia. Tiene el sello distintivo de los Borbón por los deportes, pero sin duda ella demuestra ser una royal diferente. Como cariñosamente siempre le decimos en Show España, ella es nuestra propia mía. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.